Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, bienestar holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día, lunes 10 de abril al domingo 16 de abril, pascua del año 2017. Bueno, antes de que comience con la lectura y la interpretación de las cartas, quiero agradecer de corazón a corazón a cada uno de ustedes que comparte estos videos angelicales, para que lleguen cada vez a más y más personas los mensajes de los ángeles. Al igual agradezco de corazón a todos ustedes quienes han adquirido ya mi libro, Canalizando a los Ángeles, que es este de acá. Si no lo has conseguido, debajo de este video hay diversas ligas en donde puedes comprar el libro, desde Amazon, Biblio, algunas ligas de México. Y bueno, yo te recomiendo si lo quieres adquirir, tiene muy bajo costo. Aquí puedes ver, aquí en México, en una librería que se llama Gandhi, cuesta 121 pesos, que ha bajado 139 a 121 pesos, que son aproximadamente 6 dólares americanos. Y bueno, a lo que quería llegar, si quieres adquirir el libro, en las ligas que aparecen, digamos hay de Gandhi, de esta librería o de otras aquí en México, o de Lectorum o Prana, se llama el sello editorial, tienes que checar cuánto cuesta el envío. Me han comentado que hay una diferencia muy grande en los costos de envío. Entonces bueno, por eso puse una variedad de, creo que son 7 o hasta 10 ligas, puse diversas ligas, dependiendo donde te encuentres, van variando los costos. Entonces te recomiendo que cheques las páginas y veas cuánto cuesta enviarlo desde México a donde tú te encuentres. Pero bueno, quería, retomando el libro, quería hacer mención de este, porque me llegan muchos correos o preguntas y pues la mayoría de las respuestas están aquí en este libro. Y entonces bueno, por eso recomiendo el libro, lo escribí con mucho amor. No solo hablo sobre los 15 arcángeles que se hacen más presentes hoy por hoy, sino de diferentes sabidurías, de diferentes corrientes, de cosas que me han ayudado a mí en la vida y de cómo cambiar tu energía negativa en positiva, hacer cambios positivos en tu vida. Cómo enfrentar problemáticas, cómo enfrentar la muerte, este, cómo mantener tu fe, cómo decretar, ¿no? Seguramente has escuchado de la película donde tú puedes proyectar lo que deseas, ¿no? Entonces bueno, la ley de atracción, que se denomina como tal. Entonces bueno, ya terminando la publicidad del libro, que es este de acá. Vamos a la lectura y la interpretación de las cartas. Como ves, hoy es sumamente abundante. Hay cinco sets de cartas y decidí utilizar todos porque pues se avecina, como sabes, la Pascua. Y bueno, el viernes es Viernes Santo, sábado de gloria y domingo de Pascua. Y bueno, yo había pensado utilizar las cartas de Doreen Virtue, como sabes, como mensaje general de la Virgen para todos nosotros, para esta semana. Y una carta de la Virgen para nosotros. Y me guío por mi intuición. Si haces estas lecturas, haz lo mismo, guíate por tu intuición. La carta que tú sientas que es la carta adecuada, es la carta adecuada. Y de mis cartas que no están a la venta, que son estas de acá. Utilizo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición. La carta que yo siento que es la carta adecuada, es la carta adecuada. Entonces bueno, para el día lunes y martes. Miércoles y jueves. Viernes, sábado y domingo. Y para el viernes santo, escogí estas cartas, también de Doreen Virtue, del oráculo de los arcángeles. Voy a escoger una carta para el viernes santo. Esta la voy a poner acá, cerca de esta. Para saber cuál es el mensaje de los ángeles para el viernes santo. Y de las del arcángel Miguel, también de Doreen Virtue, voy a escoger una carta para el domingo de Pascua. Desgraciadamente no hay unas cartas de Cristo. Entonces bueno, si no hubiera escogido esas cartas. Pero como Miguel es el arcángel y el príncipe de los arcángeles, perdón. Decidí utilizar estas cartas de Miguel. Y por último, de la sanación con ángeles, también de Doreen Virtue, que son estas de acá. Voy a escoger una carta como mensaje adicional de los ángeles para todos nosotros para esta semana. Entonces bueno, va a ser una lectura sumamente completa. Esta de acá. Muy bien. Comencemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen para esta semana nos dice lo siguiente. Patience, paciencia. Y tiene un unicornio. El unicornio para mí representa el poder. Que tenemos el poder. Que podemos tener paciencia. Y dice, I trust in divine timing. Yo confío en el tiempo divino. Y bueno, no quiero ser demasiado redundante. Pero volviendo a mi libro, ahí trato justamente este tema. Los tiempos divinos y los tiempos propios a veces no están sincronizados. Te voy a dar un ejemplo. Tú tal vez desearías, no sé, ganarte la lotería este mes. ¿No? Y compras su boleto, haces lo que todo mundo y pues no te lo ganas. Pero eso no significa que no te puedas ganar la lotería. Significa que no es el momento justo y adecuado para ti. Y puede ser que al contrario pase otra situación y te llegue eso. Hay veces que los mensajes de los ángeles, por ejemplo, también, no sé, preguntamos una cosa y nos llega un mensaje totalmente diferente. Yo cuando empezaba con las lecturas no entendía muy bien. Yo decía, bueno, pues como que no va una cosa con otra. Pero así es como funciona el universo o la corte celestial. Lo que necesitas es lo que te va a llegar en el momento justo y necesario. Entonces ahí la voluntad divina y la voluntad propia no están sincronizadas. Y eso es la mayoría de las veces por nuestro ego. Que nosotros deseamos una cosa, pero pues el universo nos dice, no, fíjate que la respuesta es esta. Y lo que necesitas ahorita es esto. Entonces por eso también hago estos oráculos, porque son una guía, ¿no? Nos dicen por dónde va la situación o qué es lo que nos piden hacer o trabajar un poquito más. Entonces, bueno, en este caso es la paciencia. Y la paciencia muchas veces nos cuesta trabajo, ¿no? Somos impacientes. Que tenemos que hacer la fila en el banco, que tenemos que hacer la fila en el súper o lo que fuera. Digo, si ves las noticias de Venezuela o antes en Cuba, ¿no? Que la gente tenía que hacer colas, perdón, filas. Aquí a veces decimos cola para la fila. Tienes que hacer fila para adquirir cierto producto o para, no sé, hacer algún trámite con alguna autoridad. Lo que fuera. Nos impacienta, ¿no? Ya queremos que termine esta vivencia. Entonces, bueno, esa impaciencia debido a que no queremos vivir esa experiencia, no queremos estar haciendo una fila de una hora o dos horas. Eso es lo que nos lleva a ser impacientes. Es que nos queremos brincar esa experiencia, que no la queremos vivir. Y cómo adquirimos paciencia a través de la paz interna, ¿no? Sabiendo de que todo está bien y de que todo se va a resolver. Y es una práctica que muchas veces nos cuesta trabajo. Pero te recomiendo hacerla. Igual, políticamente hablando, ¿no? Es tener paciencia, ¿no? De que, bueno, ahorita con los ataques de Estados Unidos hacia Siria. Entonces, bueno, mucha gente se alarma, ¿no? Va a haber una tercera guerra mundial. De hecho, Doreen Birchut tocó un poquito ese tema. De que, bueno, según el oráculo que ya se ha sacado para abril, en el anual, pues había como que la posibilidad de que se llegaran a escalar las cosas políticamente. Lo cual está pasando. Y Doreen lo que nos dice ahí es lo único que podemos hacer es orar. Y orar realmente, rezar de corazón y pedir que todo está bien. Pero no tiene caso de que desde ahorita ya te andes preocupando en el que va a ser y ya estás sufriendo y viviendo la experiencia sin que haya pasado. Entonces, bueno, hay que tener paciencia. ¿Ok? Veamos cómo se van desenvolviendo las cartas. Para el día lunes y martes, la carta dice Abundancia. Miren qué belleza. Y la abundancia para mí es mucho de Arcángel Uriel. Exclama abriendo tus brazos. Acepto con amor la manifestación inagotable de la fuente y de mi yo supremo ahora. Yo soy digna. Yo soy digno de recibir. Entonces, bueno, he hecho mención también de esto. Hay a veces personas que no se sienten dignas de recibir. Que dicen, bueno, pues tengo con qué comer y tengo dónde vivir y qué vestir. Y con eso me doy por satisfecho. Y bueno, no hay nada de malo en ello. Pero tampoco hay nada de malo en aceptar más. Y el universo, acuérdate, es un eco. Lo que nosotros gritamos es el eco, pues eso nos es devuelto. Entonces, bueno, si tú abres tu corazón y las da bienvenida, que lleguen las cosas positivas a tu vida, la abundancia, pues estos van a llegar a ti. Pero si estás con la duda, si eres lo suficientemente buena o bueno para recibir lo que va a llegar, o la situación que fuera, que crees que no hay suficiente para los demás, o que los otros necesitan más y tú no tanto. Entonces, bueno, esto no va a funcionar. Pero en el momento que tú abras tu corazón y dices, sí, yo soy digno de recibir y recibo con amor lo que el universo tiene preparado para mí. Y lo acepto con mucho amor. Te va a llegar con abundancia. Entonces, bueno, cambiar un poquito nuestra actitud y volvemos nuevamente al decreto. Esto funciona a través del decreto y de la ley de atracción. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, Revelación. Bueno, miren qué chistosa esta carta salió en la meditación de los jueves. Y dice lo siguiente, Arcángel Raciel. Ayúdame a comprender los secretos y misterios divinos para expandir mi aprendizaje y luz. Ahora percibo y tengo una sabiduría global. Así se ve la carta. Y bueno, en cuanto a esto de la revelación, Raciel es uno de los arcángeles de la muerte. Y muchas veces queremos que nos sean reveladas las cosas, ¿no? Que vamos con el adivino, que vamos a que nos pongan las cartas de tarot y que nos digan, no sé, pues queremos siempre oír cosas positivas, ¿no? Que nos vamos a casar, que vamos a tener, no sé, mucho dinero, mucho éxito profesional, bla, 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 bla. Y desde tiempos antiguos, y es parte de la humanidad, ¿no? El querer saber qué nos depara el futuro, ¿no? Si lo ves desde los egipcios, a diferentes culturas y civilizaciones, es el ser humano siempre atendido a que nos sean revelados los misterios y los secretos. Y esto es un poquito, va en el sentido, por decir algo, en el año mil, no sé, en 1990, tuviste una relación de pareja, y haz de cuenta que ahorita es ese año, y truena esa relación de pareja, ¿no? Y tú estás sufriendo, y por favor, no te vayas o no me dejes, y es el gran amor de tu vida. Y realmente, en ese momento, así lo sientes, y piensas que esa es la persona adecuada para ti, la más intensamente. Pero, pues, por incompatibilidad o por azares del destino, por lo que fuera, la cuestión es de que se separan y, en fin, ¿no? Y tú estás sufriendo esa pérdida, y bueno, a todo el mundo nos ha pasado. Pero ahora, das de cuenta, nos adelantamos 10 años, y es el año 2000. Y en retrospectiva, hacia esos 10 años atrás, te acuerdas de esa relación. Y hoy por hoy, entiendes en el año 2000, que en 1990 esa relación no era positiva para ti, no era buena, era una relación mala. Y no te iba a ayudar en tu crecimiento, no te iba a aportar algo positivo. O tal vez te iba a aportar hasta algo negativo. Entonces, bueno, la corte celestial, le dio un paro a esa relación, porque no era algo bueno para ti. Entonces, en retrospectiva, vemos y entendemos, y nos es revelado el, ah, ahora entiendo por qué esto no se dio, o por qué esto no funcionó, ¿no? Entonces, bueno, la revelación se da casi siempre después de que pasó un hecho. En el momento mismo del hecho, no entendemos la situación, porque estamos involucrados emocionalmente. Pero, conforme pasa el tiempo, vamos entendiendo las cosas. Y eso es a lo que se refiere esta carta. Si mantenemos la serenidad, que es lo que nos están pidiendo mucho este mes, mantenernos serenos, ¿no? Con calma, con paciencia, con paz. Entonces, nos va a ser revelada la situación. Vamos a entender, como dice aquí, hay una sabiduría global. Entendemos como todo el rompecabezas. Y esto pasa muchas veces cuando también nos alejamos emocionalmente de una situación y la observamos desde afuera objetivamente, como si no estuviéramos dentro de la situación. Es a lo que se prefiere esta carta. Muy bien. Para el Viernes Santo, la carta dice Prosperidad. Y es el Arcángel Ariel. Y dice Arcángel Ariel, Tus necesidades materiales son previstas. Sigue tu intuición y se van a manifestar tus sueños en tu realidad. Entonces, bueno, aquí ves la abundancia, el cuerno de la abundancia. Eso es para el Viernes Santo. Para todo ese fin de semana, viernes, sábado y domingo, la carta dice Fe. Y dice Arcángel Miguel, Mi fe en Dios, los ángeles, la vida, y en mí misma, en mí mismo, es inquebrantable. Es el pacto de luz con la existencia. Confío, fluyo, brillo en paz. Amén. Miren cómo se van correlacionando las cartas y enlazando. Justamente, la paciencia también tiene que ver con la fe, ¿no? Y mantener esa serenidad. Donde sabemos de que todo está bien, de que todo está fluyendo de acuerdo al orden divino. Y he hecho esta comparación de la fe, ¿no? La fe para mí es inquebrantable. ¿Y qué significa esto? Que sabemos que por las leyes de atracción, las leyes del universo, las leyes celestiales, las cosas se van a dar como se deben de dar. Esto significa, el ejemplo, vas a plantar una semilla de una sandía, en el jardín, le das el cuidado necesario y sabes después de determinado tiempo que esta semilla va a germinar. Y es más, si la sigues cuidando, pues aparte de germinar, pues va a crecer la plantita y si pasa el tiempo, pues te van a dar sandías. La falta de fe es justamente lo contrario, ¿no? Que después de tres días te pones a escarbar la tierra a ver si la semilla está haciendo su trabajo y a ver si realmente está germinando. Ay, mira, si está germinando y la vuelves a tapar. Entonces para mí la falta de fe es cuando existe la duda, ¿no? Cuando estamos como que sí, sí, mira, sí tengo fe, me dice mucha gente, ¿no? Sí, mira, sí tengo fe. Pero qué tal si a la mera hora esto no funciona, ¿no? O qué tal si a la mera hora hay un desenlace negativo. Bueno, ¿dónde está la fe? ¿No? Y te dicen, no, pero sí tengo mucha fe. Sí, sí. Pero pues, entonces, ¿dónde está la fe? Y eso para mí no es fe, ¿no? La fe va mucho más allá de la confianza. Es de que hay una certeza absoluta de que esto está funcionando. Entonces, volviendo al ejemplo de la sandía, no puedes esperar, y otra vez con las voluntades, ¿no? La propia y la divina. No puedes esperar que si vas a plantar una semilla de una sandía, pues vaya a salir de ahí un girasol, ¿no? Sería ilógico. Es una ley, ¿no? Es una ley que plantas una semilla de sandía y pues sale una sandía. Entonces, bueno, esa es la lógica también que hay detrás del asunto. Si tú accionas o tienes cierta acción o cierta reacción o cierta acción y el Dharma y el karma o lo que estaba diciendo del eco, ¿no? Pues si gritas Juan, ¿no? Al eco. Pues el eco no te va a responder Raquel, Raquel, Raquel. Si no te va a responder Juan, Juan, Juan. Es lo mismo con las semillas. Entonces, dentro de esa lógica y de esa coherencia es como funciona la fe. Entonces, tener esa certeza si yo estoy haciendo todo lo adecuado para que las cosas positivas se den en mi vida, para que haya cambios positivos en mi vida, para esa ley de atracción, ¿no? Entonces, no tiene por qué fallar. Entonces, bueno, eso es a lo que se refiere esta carta. Muy bien, para el domingo de Pascua Miguel nos dice lo siguiente. Solicita la ayuda de Arcángel Miguel. Así se ve la carta. Miren qué bello está aquí Miguel. Y dice, oración. Arcángel Miguel, gracias por tu ayuda con esta situación. por favor, ayúdame a llenarme de paz y fe siempre. Miren qué redundante los mensajes. Nuevamente, la paz y la fe, ¿no? Entonces, bueno, creo que queda bastante claro lo que nos están diciendo los ángeles, que mantengamos la paz, la serenidad, nuestra fe, y que va a haber abundancia y prosperidad, ¿no? Dinero, mucho, nos van a ser revelados las situaciones, o sea, vamos a entender situaciones, ¿no? Aquí en México decimos, nos cayó el 20, ¿no? El eureka, ese es el momento de, ah, ahora entiendo, ¿no? Muy bien. Y como mensaje adicional es esta carta, muchas felicidades y bendiciones a cada uno de ustedes que celebra algo, que cumple años, no sé, este, un bautismo, un aniversario de bodas, la situación que estén celebrando, muchas felicidades y bendiciones. La carta es para todos nosotros, pero muy en especial para quienes celebran algo. La carta dice, música. Miren qué belleza. Y la música, para mí es de suma importancia, porque es una manera muy fácil en la que nos pueden ayudar a cambiar nuestro estado anímico. De hecho, se dice que los serafines, que son de todas las esferas celestiales, los que más cercanos se encuentran a Dios de los ángeles. Y se dice que los serafines están tocando y cantando constantemente música a Dios para alabarle, ¿no? Para mí es una de las expresiones más bellas de la creación misma. Entonces, bueno, la música me ha ayudado muchísimo a cambiar mi estado de ánimo. Entonces, si notas que por X situación te sientes deprimido, pues, pon música para cambiar ese estado de ánimo. Y fíjate que las energías son contagiosas. te voy a dar ejemplos. Vas a una funeraria, ¿no? Porque falleció una persona. Pues, obviamente, la mayoría de la gente está triste, otros desesperados, los más allegados y demás. Y llegas a la funeraria y, pues, obviamente, te va contagiendo un poquito ese ambiente, ¿no? De que todo el mundo está triste, está llorando y la tragedia y se nos fue tan rápido y como lo extraño o lo que fuera. Entonces, bueno, pues, somos seres compasivos y empáticos y, bueno, pues, por eso nos estamos contagiando, ¿no? Somos como una esponja y absorbemos esa energía. Y, al contrario, ¿no? Un ejemplo positivo es, no sé, estabas normal o triste y, de repente, pues, vas a un concierto de música, ¿no? Y, wow, todo el mundo cantando y bailando y te contagias de ese ritmo a otro ejemplo es, seguramente te ha pasado también, que, pues, contaron un chiste, tú no te enteraste del chiste, pero alguien se está carcajeando, se está muriendo de la risa, ¿no? Y la carcajada de esa persona es tan contagiosa que te empiezas a reír de cómo se está riendo la otra persona, te contagia eso. Entonces, eso es a lo que voy, las energías nos contagian y entonces tenemos que tener un poco de cuidado en qué ambiente nos encontramos y no lo digo de que tengas miedo de que, uy, si voy a tal lugar me va a pasar tal cosa o no, sino si simplemente están un poquito conscientes, ¿no? Yo creo que voy a una funeraria, bueno, obvio, lo más factible es que la gente vaya a estar triste. Entonces, bueno, si en mi caso yo soy maestro, bueno, pues que me están pidiendo a los ángeles si voy a una funeraria, pues voy a ser un ser compasivo, ¿no? Que va a consolar a la gente que les va a hablar de acerca, si lo quieren escuchar, de los ángeles, de que es una transición, quitarle un poquito la tragedia y la paja, ¿no? Entonces, bueno, yo en mi función como maestro haría eso y de apoyar a la gente. Pero, pues, sé que esa es la situación emocional que está pasando el lugar y no por eso voy a dejar de ir porque hoy ¿qué tal si me contagia la tristeza? ¿no? Y así es como funciona o debería de funcionar. Entonces, volviendo a la música, si tú notas que tienes un estado de ánimo de baja vibración, sea enojo, tristeza, miedo, la situación que llegar a ser por música, la que a ti te agrave, ¿no? Y baila, canta, ríe, sé como los niños, ¿no? Eso es lo que nos están pidiendo en realidad, pero es una manera muy fácil de cambiar nuestro estado de ánimo. Obviamente, hay otras maneras también a través de la meditación, a través de Reiki, a través del Yoga, a través de hacer algo que nos encanta y disfrutamos, ¿no? Entonces, bueno, redondeando el asunto, estas son las cartas, es una muy, muy bella semana, este, ten confianza, mantén tu fe, ¿no? Es lo que nos están diciendo reiteradamente, mantente en paz, mantén la serenidad, todo se está desarrollando de acuerdo al plan divino, y aunque no lo creas, pero estas cartas van muy a la mano, casi siempre, con las de Doreen Virtue y es donde a mí los ángeles me están diciendo, mira, realmente estos son los mensajes, ¿no? son repetitivos, entonces confía en los ángeles, confía en la corte celestial, ten la certeza de que eres un ser amado, ¿no? Te deseo una muy bella semana, te mando un abrazo de luz, nuevamente infinitas gracias a cada uno de ustedes que comparte estos videos angelicales, te recuerdo nuevamente, puedes adquirir mi libro en las ligas que están debajo de este video, se llama Canalizando a los Ángeles por René Chen Editorial Prana, tiene un costo muy bajo, son 6 dólares y igual puede ser un regalo increíble que le puedes ayudar a alguien. Mira, nunca sabes cómo nuestras acciones van influenciando a los demás, no nos damos cuenta muchas veces de que nuestras acciones tienen repercusiones no solo a segundos sino a terceros y cuartas personas, entonces, haz algo positivo, tú puedes, es el momento justo y necesario para hacer los cambios, la Pascua representa el resurgimiento, el renacer y simbólicamente, bueno, la Pascua es como que más intensa, ¿no? Pero cada día es un día nuevo, cada día tienes la oportunidad de hacer una mucho mejor versión de ti mismo o de ti mismo. Te mando un abrazo de luz, con mucho amor, hasta la próxima ocasión, Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!